qué tal bonito y adorable auditorio youtuber o que nos acompaña una vez más aquí en el canal de los gordos bajo el árbol en esta ocasión les tenemos una recomendación muy breve ya que no quise spoilear me ni spoilear los acerca de estrangers teams el cual es la última serie original lanzada por netflix el pasado viernes 15 de julio ya muchas páginas la consideran una obra maestra en su género con una combinación de suspenso eventos sobrenaturales y una no esfera ochentera strangers things a grosso modo nos relata como un niño se pierde en un pequeño pueblo de los eeuu en donde parece que el crimen más letal que ocurre durante todo el año es el robo de dulces qué quiero decir que quizá sea el pueblo más tranquilo de todo estados unidos pero poco a poco nos muestran las travesías que realizan los habitantes la policía y sobre todo un grupo de niños que a mi parecer son el punto de referencia de toda la serie pero durante toda la aventura se encuentran que dicha desaparición oculta más que un incidente y que hasta el gobierno de los estados unidos se encuentra involucrado quizá después de muchas decepciones el cliché que acabo de narrar les parezca tampoco que no valga la pena verlo pero es en realidad todo lo que lo envuelve lo que le da el plus que lleva a la gloria esta serie pues desde la típica historia de sexo prematuro estilo ochentas hasta las referencias a la consola nes star wars entre otras grandes cosas que se dieron en esa década y que hoy en día son cosas de gran peso en nuestra historia todo esto hará que estemos ahí capítulo tras capítulo y para completar el paquete un soundtrack lleno de sintetizadores bandas como foreigner y the clash sin duda alguna uno de los mejores soundtrack en los últimos años siendo sincero si no fuera por winona rider no conocería a nadie en del elenco que conforman esta serie pero tengo que decir que cada uno de los personajes de todos los elencos tanto infantil como adolescente como adulto entraron muy bien en sus personajes ya que cada uno de ellos te transmite cierta emoción que disfrutas uniendo cada una de las cosas que ves durante los episodios sin duda si no tienes netflix creo que esta serie es una muy buena razón para que empieces tu mes gratis y si no te gusta bueno pues simplemente no renueves o si ya tienes netflix y no sabes qué ver creo que strangers things es una muy buena opción para el resto del verano quizá el público más pequeño va a encontrar ciertas cosas similares a la serie infantil gravity falls pero es realmente stephen king el cual ha inspirado muchos de los elementos que contiene strangers things realmente yo llevo apenas cinco capítulos y tampoco quise averiguar más para no adelantarme mucho y no contarles a ustedes de más bueno banda espero les haya gustado el vídeo recuerden este es el canal los gordos bajo el árbol no olviden suscribirse yo soy el flop y hasta la próxima